Los ingenieros le están pagando que hay escuelas que ya van a tener un año inaugurada y que están dando clases, que esos ingenieros todavía no le han pagado. Pero lo que dijo ayer fue que la DPS se logró un día laborable suspendiendo la clase. Pero el amigo oyente se fue más lejos. Y yo lo escuché, aunque no se identificó, pero yo lo escuché. Y yo le dije, mañana yo le voy a explicar algo en el programa. ¿Qué sucede con la situación de educación? Ok, eso es sencillo. Tienen demasiado dinero. A lo mejor, teniendo demasiado dinero en la cuenta, comenzaron a gastar. A comprar autobuses, a comprar camionetas nuevas de dobles cabinas para las diferentes oficinas del país. Pero el presupuesto de pagar las escuelas. No se supone que eso está ahí. Fíjate el problema que hay ahora, hasta con los electricistas, el problema ahora con las escuelas. Parece ser que hay un tráfico de influencia, y con ingenieros también, parece ser que hay un tráfico de influencia en el Ministerio de Educación para las cubicaciones. Eso es grave lo que usted está diciendo, volvemos a caer en lo mismo, en el mismo círculo. No puede llegar a los ingenieros de los pueblos que están construyendo su cuarto que se lo ganaron. Hay ingenieros. Que culminaron la escuela. Que ingenieros, por ejemplo, como Giovanni Guzmán, que entregó justo en el tiempo, que entregó una escuela que ha sido criticada positivamente, de que es una escuela con toda la ganada que el ingeniero cumplió. Y hoy día, hoy día, si ustedes lo analizan, le preguntan, lo entrevistan, te vas a decir que el gobierno, que el Estado Dominicano ha cumplido. Y déjame decirle al oyente, miren, esto no se trata de que un ingeniero sea del PLD, del PRD, no, no. Estamos hablando de ingenieros. Ingenieros que ganaron obras que no fue por situaciones políticas, sino en un concurso público que se hizo ahí en la segunda planta de la gobernación. Y que nosotros tenemos todos esos videos. Desde el primer concurso que se hizo, nosotros hemos participado. Hemos visto cómo se hace. Correcto, excelente. Se hace un concurso legal bastante limpio. Pero no es a eso que nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a los ingenieros que terminan la obra, y educación con todos los cuartos del mundo, a un año de construir una escuela, todavía no le pagan a esos ingenieros. Y hay ingenieros que están con problemas económicos. Y eso lo está aprovechando otro ingeniero, lamentablemente, que está por encima, que no asume el trámite correspondiente, se lo retiene ahí, y después le saltan con que usted tiene que pagar una comisión para conseguir... Claro, aunque no me quisieron dar el nombre. Esa cojoca la tienen. Aunque no me quisieron dar el nombre, pero... ¿De qué hay ingenieros que le han pagado tanto que hasta lo van a demandar porque no han terminado las escuelas? Oye eso. Dicen, vamos a lograr. No, pero que hay ingenieros que no han terminado la escuela y ya tienen casi todo el dinero que se lo han entregado. Entonces el contraste de que hay ingenieros que hace un año que terminaron sus escuelas y no le han pagado. Y no le han pagado. Y hay ingenieros que todavía la escuela no está terminada y le queda poca cosa en el Ministerio de la Obra. Y entonces... Lo que pasa es que a mí no me importa que el ingeniero sea bueno, la termine o no. A mí lo que me interesa es la comisión que me da ese ingeniero cuando yo le consigo sus ubicaciones. Incluso está con los electricistas el problema. Creo que el supervisor general en esta zona, me parece que está suspendido. Supervisor general. Del asunto de los asuntos eléctricos de la escuela. De las escuelas. Pero aquí hay supervisores que no saben nada. Ingenieros que están cobrando 60 mil pesos. Ah, bueno. Si el dinero, el derroche que hay. El derroche. El Estado Dominicano quiere cumplir con su compañerito. No este gobierno. No este partido. El que pasó. El otro. El otro. El otro. Y hemos caído en un círculo vicioso. Asunto de sistema. Un círculo vicioso en el que todo lo que llega allí es acabar. Tú ves, yo te ayudo a conseguir un cargo bueno. Le dicen lo de arriba, pero tú tienes que sacarme mi 10%. Durante tú estés en el cargo. Y si tú no lo haces, entonces te manejo, te consigo la cancelación. Así que funciona esto, ¿eh? Hay gente que no dan un golpe en el Estado. Y de eso es que viven. Te recorren el país entero. Y tú de qué vives, ¿no? Yo lo que tengo una contratita. ¿En qué consiste? Yo le consigo a los compañeros de los pueblos, ¿verdad? Y yo soy el que viabilizo. Pero ahí me sale todo. Ahora mismo hay gente que gana más que el presidente. Pero sin estar nombrado. Sí. Sin estar nombrado. No, no, no. Yo no necesito nombramiento. Hay gente así. Vámonos a la pausa porque... Vamos a comenzar con Nápoles y Vinian que acaba de llegar aquí para el candidato síndico del PLD.